Este convenio tiene que ver con un proyecto que gestionamos ante el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Santa Fe. Esta es una obra que va a estar ubicada en calle Primero de Mayo de San Carlos Sud. La función de este desagüe es volcar las aguas del oeste hacia el este de la localidad. Un proyecto que se viene pensando integral con varias acciones que venimos llevando adelante desde el 2016 y hoy se incorpora este proyecto que comenzamos a gestionar para el fortalecimiento de los desagües de la localidad de San Carlos Sud. Esto tiene que ver con una intención de seguir pensando en materia hídrica en la localidad porque es fundamental pensar los proyectos futuros. Un proyecto no se trata de resolver situaciones a corto plazo, sino que hay que pensarlas a largo plazo. Estas obras son fundamentales, como te decía, para el crecimiento de nuestra localidad. Y bueno, si lo hacemos desde la localidad de San Carlos Sud en conjunto con el Gobierno Provincial, siempre es mejor porque nosotros nos debemos a la gestión, nos debemos al pedido. Y eso es algo que está bien recibido desde el Gobierno Provincial y siempre presente todos los ministerios del Gobierno Provincial. Y bueno, hoy José Garibay firmando este convenio por 1.500.000 pesos en una obra de infraestructura importante para nuestra localidad porque es un sector que necesitamos resolver. ¿Con esta situación ya no habría más problemas a mediano plazo o a corto plazo? La idea es siempre dar soluciones. Esto, como te decía, esto es una partecita de todo un proyecto integral que tenemos desarrollado en la localidad. Se lo hemos planteado al Ministro y el Ministro nos ha ido marcando un poco también los proyectos porque el Ministerio tiene siempre conocimiento de todo lo que planteamos, de todo lo que proponemos. y cuando surgió esta posibilidad de plantear este desagüe, bueno, bien fuimos aconsejados por él en su momento, donde dice, bueno, vamos por este lado, vamos por esta obra y bueno, porque tienen conocimiento, porque han recorrido el sector, porque la Secretaría de Recursos Hídricos también estuvo en San Carlos Sur recorriendo y eso es un trabajo coordinado. Si no, hoy muchas obras en localidades chicas como la nuestra no se podrían hacer. Si no hay gestión, no existen las obras. Ministro, dos últimas porque lo molestamos toda la tarde ya. Cuando uno se va de aquí hasta Santa Fe, tiene dos opciones. O toma la Ruta 36, que la hizo nueva el gobierno de la provincia de Santa Fe, o toma la Autovía Ruta 19. Cuando muchos sancarlinos quieren acortar camino para evitar pagar peaje, que tiene un costo absolutamente oneroso, se encuentra con que falta un rulo de la autopista, que con eso, de alguna manera, facilitaría el acceso a la ciudad de Santa Fe mucho más rápidamente. Cuando uno desemboca, en vez de desembocar en la Ruta 11, desembocaría directamente por la autopista. Se evita peaje, no se sobrecargaría la arteria de comunicación, que es la Ruta 19. ¿Cuán cerco o cuán lejos estamos de esa obra? Bueno, obviamente tenemos en agenda, en la autopista, incorporar nuevos rulos. La prioridad nuestra es Santo Tomé, en prolijar lo que es Santo Tomé. Luego tenemos el proyecto para licitar el acceso a Fray Luis Beltrán y está en agenda acá lo que sería el acceso a Desvío Arejo. Claro, así que no está cerca, pero sí, obviamente, está en la agenda. ¿Es muy costoso una obra de esta envergadura? Son obras, sí, obviamente, no son económicas, son obras de 80 millones de pesos a completar cada ruido a la autopista. En este caso ya no sería como era original, que teníamos un doble puente, sería un acceso más directo, pero bueno, tenemos, la provincia es grande, hay muchas prioridades y como vos decís, hay opciones todavía de, hay que, si uno va hacia el sur, va derecho hasta Galvez y toma la autopista, y si va hacia el norte, tiene la ruta 6 y toma la 19. O sea que no es, tiene opciones todavía los pobladores de este sector. Los jefes comunales, tanto el arquitecto Valker como Mauricio Colombo, están muy agradecidos por una serie de obras que han emprendido el gobierno de la provincia, pero siempre solicitan algunas cuestiones más, entre ellas la escuela secundaria. Digo, ¿es órbita del Ministerio de Educación de la provincia o necesita la aprobación de su ministerio? No, no, es órbita del Ministerio de Educación, nos mostraba el otro día la ministra de Educación, Balagué, vamos a alargar prontamente una publicación de la cantidad de obras que se han hecho, nuevos profesorados, aulas nuevas, aparte del mantenimiento y la inversión en mantenimiento. O sea que hay un plan de inversión en infraestructura educativa importante y obviamente que si hay una demanda va a haber una respuesta a corto plazo del gobierno provincial.